Hambre, desempleo, políticas que quieren vender la patria y la forma de enfrentarlos es la unidad, pero tenemos que pensar cómo. Me preocupan, quiero exponerles, ya lo dijeron quienes me presidieron y ustedes tienen todos los diagnósticos, pero uno de los hechos graves que percibimos y que sufrimos es la actitud de diputados y diputadas que votaron esa ley infame, de senadores y senadoras que son cómplices de este proyecto de destrucción de la patria, de los gobernadores que se venden por 30 monedas. Ya conocemos esa historia. Y eso es triste, es muy triste. Luchamos por una patria soberana, el derecho y la igualdad para todos y todas, pero un gobierno que no está a servicio del pueblo, está contra el pueblo. Y eso es lo que estamos viviendo, la entrega de todos los recursos, los recursos, el desempleo, el cierre de la fuente del trabajo. Pero los signos de esperanza... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!